Te saluda tu amiga Leini Méndez. Esta semana te cuento una historia muy poco conocida. La historia de un noruego que se enamoró de un municipio muy popular del Estado de México. Y se trata de Chimalhuacán. ¿Un extranjero puede enamorarse de Chimalhuacán? ¡Claro que sí! Hoy, este municipio cuenta con atractivos naturales, infraestructura de primer nivel con teatros, parques recreativos, carnavales y hasta escultura en piedra. Pero en el pasado, Chimalhuacán también era un municipio muy bello. Y esto fue lo que atrajo al fotógrafo noruego Olaf Apenes, quien en 1929 viajó hasta Chimalhuacán, donde se encontró con gente amable, buena comida y una vida que giraba en torno al extinto lago de Texcoco. En sus imágenes, Apenes captura la vida en Chimalhuacán, gente viajando en canoas, pescando o extrayendo la sal. Apenes es testigo de las fiestas de Día de Muertos. Siempre con su cámara en mano, narra el viejo y antiguo México. Una fotografía emblemática es la realizada en la zona arqueológica Los Pochotes, a un nativo montado a una serpiente de piedra, por lo que también realiza los primeros testimonios arqueológicos de este municipio. Parte del trabajo fotográfico de Olaf Apenes lo puedes encontrar dentro del Palacio Municipal de Chimalhuacán, otro más en Noruega y en Estocolmo, Suecia. Pero también te recomiendo un excelente documental realizado por la Televisión Noruega que puedes encontrar en YouTube como Olaf Apenes, arqueólogo noruego en Chimalhuacán, donde se narran los misterios de las aventuras de este fotógrafo. Hasta aquí con mi recomendación cultural, nos escuchamos la próxima semana.